Y ahora hablamos del caso Odebrecht. Santo Castro está con nosotros para actualizarnos sobre este tema. Santo, siempre un placer. Gracias, Marían. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy se reanuda nuevamente el caso Odebrecht. Ustedes saben que el viernes recesó, hoy continúa, y pues con las acusaciones. En este caso, hoy, dos de los imputados que fueron hoy acusados por el Ministerio Público fue primero el senador de San Cristóbal, Tommy Galán. Posteriormente, Roberto Rodríguez. Pero a medida que avancen los minutos, pues estarán presentando acusación contra otros imputados del caso. Y en la acusación ya directamente con Tommy Galán, el senador actual de la provincia de San Cristóbal, él en su momento cuando vio al Ministerio Público presentar la acusación señalándolo de los delitos que ellos entienden, que cometió y que los sobornos que recibió, los supuestos sobornos haber recibido para la adjudicación de algunas obras. Pues él dice, me resulta un tanto extraño, dice Tommy Galán, porque hay tres proyectos en los que yo sí estuve en ese momento en el Senado, pero que no aparecen la acusación contra estos. Y una de ellas, oigan bien, ¿cuál es uno de esos tres proyectos? La termoeléctrica Punta Catalina. Dice él, bueno, y entonces, no aparece ese proyecto en que se señale, en que si yo estuve gestionando, como se me ha acusado, de que yo gestionaba para la adjudicación de algunos proyectos, y en ese caso el de Punta Catalina, no aparece la acusación. Para ver si te estamos siguiendo bien, Santos, lo que tú quieres decir es que Tommy Galán dice, ajá, entonces yo cogí para otros proyectos, pero casualmente para el de Punta Catalina, no toqué un peso. Es lo que quiere decir Tommy Galán en su defensa, tomando las palabras ya en plena audiencia, y bueno, eso habrá que, y él dijo que conste en acta. Por eso tomaba el turno y el juez le dijo, le dije, que conste en acta, señor juez, que yo sí estuve cuando se estaba tocando el tema de ese proyecto de Punta Catalina y otros dos más. Pero quisimos solamente resaltar este porque ese es uno de los temas también espinosos de República Dominicana y que ha habido mucha controversia y muchos dicen que no, otros que sí, que bueno. Pero entonces habrá que ver y si el juez realmente toma eso como un dato relevante a la hora de... Bueno, siempre Tommy Galán ha dicho como senador que, de hecho, él está en ese grupo para que vaya directamente el caso a la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Para que sea conocido en la Suprema Corte de Justicia y no vaya a unos juzgados menores. Pero vamos a ver qué pasa. Estamos en el proceso de acusación por parte del Ministerio Público y recuerden que tiene cinco días hábiles, ya van cuatro con este. El Ministerio Público yo creo que mañana termina de hacer la acusación de todos los imputados. Recordemos que ya presentaron acusación contra Rondón, contra Víctor Díaz Rúa, contra Jesús Vázquez Martínez. Hoy continúa con el senador Tommy Galán, además de Roberto Rodríguez. Y por ahí vienen los demás. Bueno, estaremos súper pendientes de todo eso, Santo. Vamos a ver entonces si más adelante tenemos nuevos detalles. En el momento hay un rececito, pero continúan a las dos. A las dos de la tarde. A las dos continúan. Bueno, gracias, Santo Castro. Gracias.